¡Recargando! ¡Unidad de cohetes! ¡Agáchense! ¡Armanes al descubierto! ¡Manténganse alerta! ¡Manténganse alerta! ¡Busco al frente! ¡Tiles! ¡Eres tú! ¡Teniente! ¡Nos tienen inmovilizados! ¡Daniels! ¡Ayuda a nuestro pelotón a despejar la zona! ¡Entendido, señor! ¡Avanzando! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Se están moviendo! ¡Venga, vamos! ¡Tropas alemanas! ¡Tropas alemanas! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Vamos! 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 ¡Adejante! ¡No hacia atrás! ¡No se queden despegados! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Amercado al frente! ¡Artofe! ¡Nada, trena! ¡En el caguete! ¡En el caguete! ¡Fritz en movimiento! ¡Gracias!